Hola amigos, aquí tomándome una batida verde y esta es bien verde. Hice el video ahora antes de terminármela. Esta batida tiene cilantro, tiene un quineito chiquito que me regaló un amigo en viejo San Juan, Joaquín. Saludos, que tiene su tienda, su restaurante, al lado del Burger King del viejo San Juan, que se llama Café Cialitos. Vayan allá a tomarse un cafecito, a comerse algo sabroso y saludable. Y tiene también papaya fermentada y un polvito que conseguí en Marshalls, que les pongo el nombre abajo, que es verde. ¡Sabroso, sabroso para una vida deliciosa! ¡Adiós!